Música presenta En este momento Todas las imágenes y toda la música de México suena En tu pantalla Estás a punto de ver Uno de los eventos más espectaculares del año En el corazón de la ciudad más grande del mundo Esto es Justin Bieber en México Comenzamos ¡Viva, viva, 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 viva! Cancelaron su fiesta de quince años por venir a ver a Justin Bieber Venimos de Cielo Vengo de León, Guanajuato Venimos desde Tlaxcala Venimos desde Toruca Venimos desde Juventus Palacio Venimos de T Vengo de Ciudad Madero. Venimos desde San Luis Potosí. Venimos desde Guanajuato. Vengo del Estado de México, desde Guadalajara. Vengo de Cancún. Vengo de Estados Unidos. Tú eres mi amor, tú eres mi corazón. Y nunca, 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 nunca. Estoy súper emocionada de ver a Justin Bieber. Tenemos cinco días acampando aquí. Yo soy una Believer Mom. Nosotros venimos desde el jueves. Yo también quiero a Justin Bieber. Y es mi amor de mí, vida. ¡Vamos a Justin Bieber! ¡J Austin, Justin, Justin, Justin! ¡J Austin, Justin, Justin, Justin! ¡Buenrese! ¡Buenesters! Bienvenidos a este programa especial Justin Bieber en México Y es que podemos afirmar que Justin Bieber es el caso más emblemático de las nuevas generaciones de artistas que han surgido por internet Ya que los videos que subía la red La Mamá de Bieber con Justin cantando comenzaron a tener miles de visitas Así fue como un ejecutivo de la industria musical llamado Scooter Brown lo descubrió, se convirtió en su manager y logró un contrato de grabación Bieber se convirtió en el primer artista en lograr 7 sencillos de un álbum debut en la lista de Billboard Hot 100 Luego vino el sencillo Baby que a la fecha es su single más exitoso y cuyo video musical tiene cerca de 800 millones de reproducciones en internet Y tener 2 discos en el top 5 de ventas solamente Stevie Wonder lo había logrado Podemos decir que este 2012 es sin duda el gran año Bieber Y es que tiene 24 millones de seguidores en Twitter y acaba de lanzarse una nueva producción Believe Del cual se desprende el sencillo Boyfriend que vendió 500 mil unidades en su lanzamiento Believe Tour es el nombre de su nueva gira que muy pronto lo llevará alrededor del mundo Y que ya ha comenzado a vender entradas agotándose en pocas horas Recientemente Justin Bieber enloqueció a más de 210 mil seguidores que se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México Los dejamos con este majestuoso e increíble concierto que realizó el Zócalo de la Ciudad de México Con ustedes, Justin Bieber ¡Gracias! 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 México City Who wants to be my baby? And we will never ever ever be apart I win an item That we playing We're just friends What are you saying? Said there's another and look right in my eyes My first love for my first time Now let's go Baby, baby, baby Baby, baby, baby Baby, baby, baby Don't you always be mine Baby, baby, baby Baby, baby, baby Baby, baby, baby Don't you always be mine With you I would've done whatever And I just can't believe we came together And I got a Your cousin I buy you anything I buy you anything Cause I'm a piece of it Baby, baby, fix me Baby, baby She'll be together I'm going Baby, baby You're up Bye And I just can't believe my buildings I'm a piece of it 외". 외". Because baby Why заг Re." Baby, baby Don't you always be mine Baby, baby Don't you always be mine Cause you're Can't you very ¡Suscríbete! 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 Let's go. As long as you love me You ready? As long as you love me 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 We're under pressure 7 billion people in the world ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!